Hola amigos, ahora que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de que ya hay un caso de coronavirus en Monterrey, Nuevo León, y los casos que hay en Texas y todo, se ha desatado una desesperación, una histeria por parte de algunas personas que han estado acudiendo a los centros comerciales para poder comprar en grandes cantidades gel antibacterial, desinfectante, aerosol, toallitas desinfectantes y cubrebocas. En algunos centros comerciales de Matamoros, al parecer, ya se les ha acabado. Pues vamos a hacer un recorrido a ver qué tal está todo esto. Aquí es el lugar del gel antibacterial. Uno cuesta $22.35 y el otro $17, pues ya no hay nada. Acá hay otro. $11.15. Se acabó. Y en esta parte del centro comercial sí encontramos aquí el gel antibacterial. Vean, es esta presentación que les mostraba hace rato de 275 mililitros, pero me dicen que tardó varios días en llegar. Hoy apenas llegó, ya lo están acomodando y hay gente esperando para comprarlo. Pero solamente te pueden vender dos botellitas por persona y cuesta en promedio $18 pesos. Amigos, y ahora vamos a buscar el desinfectante en aerosol para ver si encontramos por acá en este centro comercial que al parecer la gente ya vino a comprarlo en grandes cantidades. Este es el anaquel de las toallitas desinfectantes. Está vacío. Toallas desinfectantes y toallas desinfectantes. De $50, $59 pesos y $66 pesos se ha agotado en este otro centro comercial. Aquí están los desinfectantes, blanqueadores. En esta parte, en este estante, debería estar el desinfectante en aerosol. Muy conocido. Hay una presentación de $83 pesos. Bueno, cuesta nada más $83 pesos. Acá está otro de $45 pesos. Pero bueno, ya se les agotó todo. Vean nada más el estante totalmente vacío. Ahorita pregunté a una persona y me dicen si van a llegar 96 piezas el 4 de abril. Así de esas, para que se den una idea de cómo está la situación. Nos comentaba que hoy, precisamente, vino una persona en la mañana, una señora, y compró más de $40. Pues no encontramos un desinfectante que es muy famoso. Pero este es como que de una marca genérica. Y es el que sí encontramos en este centro comercial. Cuesta $60 pesos. Porque todo lo demás ya desapareció de los anaqueles. Y no saben cuándo les va a llegar. De acuerdo a lo que nos dicen algunos trabajadores. Y ahora, en el área de farmacia de este mismo centro comercial. Vemos aquí el anaquel, donde se supone que tendría que estar el gel antibacterial. Ha desaparecido por completo. No hay nada. Los trabajadores andan desesperados. Te contestan de manera grosera. Pero, pues los entendemos, ¿no? Hay muchísima gente que viene y compra en cantidades grandes. Y cada rato les preguntan. Entonces, por eso deben de andar así. Pero bueno, no hay absolutamente nada. Se acabó el gel antibacterial. Y no saben cuándo habrá. En este centro comercial nos dijeron que no hay gel antibacterial. No hay guantes. No hay desinfectante en aerosol. Y que les puede llegar hasta dentro de 15 días. Es lo que me decía la persona ahorita de farmacia. Entonces, pues ya se acabó acá también.